Me pides que te olvide como si fuera fácil Como si yo pudiera engañar mi corazón Tu amor es como hiedra que me trepo muy dentro Como quieres que ahora te olvide con otro amor Como si fuera fácil comenzar otro capítulo sin ti Como si fuera fácil ofrecerle a la ilusión otra conquista Si tú eres protagonista de mis sueños, de mi vida y de mi amor Como si fuera fácil engañar al corazón Como si fuera fácil A qué rincón del mundo me iré para olvidarte Sé que en lo más profundo te llevo a donde voy Ojalá que pudiera olvidarme en un momento Y sin que en otra historia me vuelva a enamorar Como si fuera fácil comenzar otro capítulo sin ti Como si fuera fácil ofrecerle a la ilusión otra conquista Si tú eres protagonista de mis sueños, de mi vida y de mi amor Como si fuera fácil ofrecerle a la ilusión otra conquista Como si fuera fácil engañar al corazón Como si fuera fácil Como si fuera fácil Como si fuera fácil Como si fuera fácil Como si fuera fácil